El tema de las pensiones y las administradoras privadas sigue siendo un tema de discusión para los tanques de pensamiento y de descontento para los jubilados por las bajas pensiones que reciben. La Fundaungo hizo una propuesta precisamente de una reforma del sistema previsional como parte de la seguridad social. Algunos de los elementos de lo que se propone tiene que ver con la importancia de un diálogo social en términos de la reforma del sistema de pensiones y la importancia de que haya un enfoque más de carácter integral sobre la reforma. Es decir, que se aborden aspectos que tienen que ver desde la suficiencia de las pensiones hasta aspectos que tienen que ver con cómo incrementar la cobertura en el sistema de pensiones. Para Georgina Cisneros de la Fundaungo, la cobertura es un tema de especial atención que debe ampliarse para que más salvadoreños tengan acceso a la seguridad social. Actualmente solamente una de cada cuatro personas posee cobertura del sistema de pensiones. Entonces es importante que se valoren estrategias o mecanismos para abordar esta temática. En el tema de la suficiencia de las pensiones también es importante y en el estudio se amplía un poco al respecto valorar qué mecanismos pueden incorporarse. No solo para que las personas obtengan un mayor monto de pensión, sino también para que un grupo muy importante de la población que no está recibiendo o que no está cotizando en el sistema de pensiones pueda realizarlo, como por ejemplo los trabajadores informales. Las pensiones en El Salvador tienen su base en el modelo chileno y que es de capitalización individual. El anterior y que aún mantiene el INPEP y el Seguro Social es el sistema de reparto. Eduardo Alegría López, Megaloticias 19.